Hasta el momento tenemos los deberes hechos. Está claro que el objetivo era llegar hasta este momento, siendo primeros en la Liga, siendo primeros en el grupo de la Champions y pasar a octavos. Y de momento todo va muy bien. En Copa también hemos pasado. Yo creo que siempre tenemos cosas por mejorar, pero yo creo que podemos estar satisfechos hasta el momento. Sí, está claro que si vienen rivales como el Arsenal o el PSG, siempre a priori parecen más atractivos, sobre todo para la afición. Nosotros nos tenemos que centrar en nuestro trabajo. Venga quien venga, tenemos que jugar igual, con pequeñas adaptaciones. Pero sí que es cierto que puede ser bonito un rival inglés, un rival como el Arsenal, por ejemplo, que ahora ya hace años que no nos toca. Puede ser bonito porque el fútbol inglés es atractivo y puede ser una eliminatoria bonita. El sábado tenemos que ir a por todas, jugando en casa, ante nuestra afición, el último partido, antes de afrontar el Mundial. Es un aliciente más, ganar, ir con garantías al Mundial. Podría decir que es un sueño estar en un Mundial. Nunca lo he podido disputar. Cuando lo ganamos por última vez, yo todavía era jugador del B. Y es una de las competiciones que todo jugador quiere disputar. Nos ganamos el derecho a disputarla el año pasado y creo que llegamos con garantías, ganas, ilusión para afrontarla y poderla ganar. La verdad es que sería un gran regalo. Es un título que muy pocos jugadores pueden ganar. Así que vamos a por todas y sería un gran regalo de Reyes. Está claro que cuando se trata de lesiones son cosas que no gustan, porque son de las peores cosas del mundo del fútbol, y más si son jugadores tan importantes como Ney. Pero esperemos que se pueda recuperar y nos pueda ayudar. Está claro que no existen las cosas fáciles, que nadie regala nada. Yo creo que ya llevo varios meses intentando sacar la cabeza. Está claro que no es fácil porque hay mucha competencia, pero entre todos tenemos que tirarlo para adelante. Existen muchas competiciones, muchos partidos, y ya demostramos el año pasado que juegue quien juegue, el equipo saca adelante los partidos importantes. Yo creo que este es el camino. Personalmente toca entrenar, entrenar duro y seguir.